Si te conectas a internet, me marcharé yo de la red. Yo sé que desconectaré mi powerbook, destrozaré. No te quiero en mi monitor, tus charlas son de lo peor. Si tú contactas otra vez, me apuntaré a Videotex. Y yo me codificaré, tu cibernauta yo seré, me transfiguraré. Empatifrabo por internet, empatifrabo por internet, por internet. No intentes entrar otra vez, un virus yo te mandaré. Invadirá tu ordenador, afirmará mi posición. Un falso nombre adoptaré, mis datos falsificaré. Me cambiaré a un proveedor que desconecte nuestro amor. Y no me reconocerás, otro alter ego yo seré, me transfiguraré. Empatifrabo por internet, empatifrabo por internet, por internet. Y yo me codificaré, tu cibernauta yo seré. Me transfiguraré, empatifrabo por internet, empatifrabo por internet, por internet. Adiós, 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 adiós. Y no me reconocerás, otro alter ego yo seré. Me transfiguraré, empatifrabo por internet, empatifrabo por internet, por internet. Adiós, 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 ad Pues goodbye, desconectemos de una vez.